Hay dos clases de personas, las que de vacaciones les gusta no parar y hacerlo todo y aquellas que prefieren hacer absolutamente nada, ni nadar, nada, hacerlo todo o nada. Todo, nada, todo, nada, todo, nada, hacerlo todo o no hacer nada. Afortunadamente, en Cartagena se nos dan mejor las dos. Cartagena, tendrás que elegir.